I couldn't take it, couldn't stand another minute Couldn't bear another day without you in it Demuéstrame cómo funciona tu aislante Solo limítate a mirar Comencemos Can't escape from crossing fate Fight Es tu fin Quítate inútil Ya me cansé de estas estupideces Solo tuviste suerte Ya me cansé de estas estupideces Déjamelo a mí Toma esto Es tu fin Toma esto Yo en tu lugar Maldeciría mi suerte Poco repinado Indolente Y lo peor de todo ingenuo ¿De verdad crees que mereces portar el aislante? ¿La obra maestra de la espada nocturna? Sí Puedo llevar cualquier cosa que me lance la espada nocturna Incluyendo los deseos de Lime EEntería Y le manière Cámonica